¡Hola Curiosidores! Bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. A veces la vida es bastante dura para algunos o para todos. Pidencia por una ruptura amorosa, problemas familiares, económicos o hasta una pandemia. Todas esas cosas necesitan de mucho valor para superarse. Entonces, existen demasiados momentos o circunstancias que nos pueden llevar a tope y hacernos explotar, sin tener fuerzas para seguir adelante y sin motivación alguna. Hay una pequeña historia que cuenta lo siguiente, que de pronto se identifica con esta palabra. En la historia colocaremos dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lobo es la alegría, la paz, el amor, humildad, amabilidad, benevolencia, amistad, generosidad, la verdad y la fe. Esos lobos representan esa lucha interna que tiene el ser humano en su vida. Y la pregunta de esta historia es, ¿cuál de los dos lobos ganará? La respuesta es muy sencilla, ganará el lobo al que más alimentes. Por lo cual apostamos que escogerás el lobo de la resiliencia, apostar a que pueden superar esto y más. El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones en límite y sobreponerse a ellas. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles, y no se trata de una simple terminología, sino de una manera diferente y más optimista de ver el mundo, ya que son conscientes de que luego de un aguacero sale un hermoso arcoiris. Luego de cada problema, hay un momento de calma y que con el tiempo de pronto es hasta una anécdota divertida. El primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego, pero fue Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller Los Patitos Feos. Hay personas que son resilientes porque han tenido a sus padres, amigos o alguien cercano como un modelo a seguir, de resiliencia, mientras que otras han encontrado el camino por sí solas. Santos, autora de Levantarse y Luchar, indica que consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal. Así que recuerda, la resiliencia nos permite perseguir nuestras metas, sin importar los factores externos que puedan estar contraviniendo nuestras acciones. No te des por vencido y con mucha fuerza y valor y una pizca de sentido del humor, lograrás sobrellevar todas estas situaciones. Ahora sí, curiosidores, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, comentar y dejar tu manito arriba. Espero que te haya gustado este video. Hazte un nuevo video, curiosidores.